Quiero que nos vayamos hasta Los Ángeles porque Rubi Molina nos trae otra exclusiva con Ángel del Villar quien el año pasado enfrentó uno de sus más grandes obstáculos, pero esa controversia no logró esconder el éxito. Adelante Rubi. Así es chicos, seguimos con las exclusivas y hace mucho que no daba entrevistas, pero con motivo de un gran logro, Ángel del Villar nos abre las puertas de su oficina en Del Récord. Por primera vez el enigmático Ángel del Villar deja entrar cámaras de televisión a su oficina privada para celebrar que su disquera Del Récord llegó a los 10 millones de suscriptores antes que cualquier otra en el regional. Para empezar, gracias a Dios, ha sido mucho trabajo, hay mucha gente detrás de este logro, muchos artistas. Como prometió durante una impactante fiesta, Ángel le regaló 10 mil dólares al suscriptor número 10 millones y los regalos no terminaron ahí. Y ya después dije, ¿sabes qué? Voy a seleccionar tres ganadores más y les voy a dar mil dólares a cada uno. Personas que se suscribieron hace cinco años, seis años, siete años, como para darle de cierta manera las gracias a todos, a los nuevos y a los viejos. Para celebrar su logro, su hijo y equipo de trabajo lo sorprendió con un chivo que significa el mejor en el juego. ¿Dónde tienes ese animal? En un rancho allá con un tío. ¿Sí? ¿Sí te lo quedaste? Sí, claro, pues un regalo, fue un regalo. Y el regalo que le dio a muchos de sus fieles seguidores fue regresar con sus lunes motivacionales a través de su canal personal en YouTube. Hay mucha gente, ¿no?, que me decía, oye Ángel, ¿cuándo vuelves a hacer un video? Tus videos me ayudaron mucho y pienso que de cierta manera como me motivó. ¿Y dónde estabas durante ese tiempo? ¿Por qué decidiste pararlos? Por cuestiones de salud, entonces ya vamos un poquito mejor. Poco a poco estamos agarrando un poquito más de fuerza y gracias a Dios, pues el tiempo dice todo, ¿no? Este 2023 Ángel retoma las riendas de su imperio musical después de uno de los años más difíciles de su vida. Te tocó ver, ¿no?, creo que todo lo que estuvimos ahí enfrentando, pero pues me siento bien, me siento fuerte y agárrense porque venimos con todos los padres. Bueno, Ángel del Villar seguirá con sus lunes motivacionales para inspirar a esos jóvenes que quieren incursionar en el género regional mexicano. Esto es todo de mi parte, desde Los Ángeles regreso con ustedes. Gracias, Rubi. Muy buena entrevista y aparte Ángel del Villar tuvo un año muy fuerte el pasado año en investigación federal que la verdad que no sabíamos qué iba a pasar y el hecho de que pueda hablarle a Rubi con tanta sinceridad nos da mucho gusto. Nos diera esa entrevista exclusiva, me encantó. Aparte, escucharon que dijo que le dieron un chivo, a mí se me dieron un chivo y yo digo, ¿pero por qué? Pero eso significa que eres el mejor. Ay, boys, claro, así como Lebrón y Bad Bunny. Claro, ahora lo entendí en inglés. Ah, ya entendimos. Inglés sin barrera. Ay, que vivo con un gringo. Ah, ya sé. Es eso, que el gringo le está enseñando. Bien. Ay, que vivo con un gringo.